Isaac, el famoso spy Goza, Manny, Lucero Con solo una mirada, con solo una sonrisa Y en plazo a mi alma, alegrame la vida amor Gracias a ti he aprendido, mi valor de esta vida Si un día me faltaras, yo no se lo que haria Mi amor Quiero que sepas mi amor, que no importa para que Conmigo puedes contar, porque nunca te dejaré Te amo Quiero que sepas mi amor, que no importa para que Conmigo puedes contar, porque nunca te dejaré De amar, mi amor Niki Cortés En el Bronx Nueva York Y ahí va, para el Miki Michael Y el famoso spy ¡Vamos, spy! ¡Vamos, spy! Y en plazo a mi alma, alegrame la vida amor Mi amor, mi amor Gracias a ti he aprendido, mi valor de esta vida Si un día me faltas, yo no se lo que haria Si un día me faltaras, yo no se lo que haria Mi amor Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor, que no importa para que Conmigo puedes contar, porque nunca te dejaré De amar De amar Quiero que sepas mi amor, que no importa para que Conmigo puedes contar, porque nunca te dejaré Conmigo puedes contar, porque nunca te dejaré De amar Mi amor Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor Un saludo Quiero que sepas mi amor Gracias por ver el video